Un callejón sin salida Murió con sus trinta hermanos El tigre de la sierra Y apodaba a verano Un asignado muy rico Enamoró a su mujer Y se lo dijo a él Vivo te quiero tener Para conocer los hombres El tiempo hay que disponer En poco tiempo logro Vénganse en tiempo de infierno La vida de Don Guillermo Se aconderte Y de infierno Quedará a un hombre noble Lo hizo fiel Don Guillermo Don Guillermo Don Guillermo Don Guillermo Por su cuenta Se fue con sus Para conocer los dos Y amorales Y sobre la cara Me doy No vestí Dos militares Pero eso nunca volvieron Y se arrepentaron Su madre Un capitán muy famoso subió por la serranía Lleva a hombres decididos y algunos no volverían a ti que bajaron muertos ¡Porque mi no lo podía!